Desde la calle 60 con 34 del barrio Las Camelias reportaron la caída de este árbol e hicieron el llamado a las autoridades competentes para realizar el retiro del mismo y la inspección de los que alrededor se encuentran débiles en sus raíces y amenazan con caer. Por la situación expuesta, esta comunidad asegura que el muro de contención está en riesgo y dicen no tener dinero para realizar las bodas o talas necesarias. Hace ocho días se cayó un árbol que está hacia el lado de la tora y cruzó todo el caño y gran parte del patio de la señora Leo López estamos afectados porque el árbol es bien grande y estamos perjudicados porque también hay tres árboles en alto riesgo bien pegado al muro la cual nos está perjudicando y poniendo en riesgo el muro de la canalización del barrio Las Camelias. También se evidenció en el sitio como desechos son arrojados en este lugar de Las Camelias afectando el medio ambiente en el sector. Un llamado a las autoridades competentes para la atención pero igual forma a la conciencia ciudadana de quienes arrojan basuras al caño. Hacemos un llamado para que tomen más precaución lo más pronto posible de venir y mirar, no tumbarlo del todo pero sí hacerle una talada a todos esos árboles y que nos haga el favor y lo más pronto posible porque puede haber una inundación acá en el barrio Las Camelias que es una amiguita más bajita que la tora con ese trancón que hay ahí de árboles y un poco de basura y colchoneta que han tirado allá al caño. Después de que en la C radio reportara esta queja expuesta por la comunidad una de las cuadrillas de arborización y vivero llegaron al lugar para remover el árbol así como de poder sacar gran cantidad de los desechos allí arrojados. Se ha caído un árbol de mamoncillo hacia el caño que ha quedado atravesado, ha quedado obstaculizando las aguas, todo lo que pasan los desechos por dicho caño ya que puede provocar que esto se desborde y lleguen hasta las casas y los patios vecinos. Hicen un llamado a la conciencia para que la comunidad no siga arrojando desechos al caño y evitar futuras inundaciones y contaminación ambiental. ¡Alright!